Luna llena en cáncer, 6 de enero de 2023, super energía intuitiva, ritual mágico. Hola, deseo que estés muy bien. ¿Qué tal la pasaste en Navidad? Espero que muy bien, sobre todo en armonía y paz. Como estos días se pasan volando, iniciamos enero con fechas muy importantes y muy próximas. El día 6 es muy especial en muchos países porque se festeja la llegada de los Reyes Magos. Además, tendremos en todo su esplendor a la luna llena que estará en cáncer. Esta es una combinación muy interesante porque la luna rige precisamente al signo de cáncer, que en fase llena potencia la intuición, las capacidades psíquicas, el amor a los nuestros, la armonía. Estaremos más atraídos que nunca por aquello que consideremos bello. Pero como sabes, la luna llena también tiene un lado que exalta los ánimos. Al estar en cáncer puede generarnos mucha melancolía, tristeza, pesimismo si permitimos que ese lado negativo nos domine. Por eso es importante gestionar nuestras emociones, hacer lo que más nos guste ese y los días siguientes en donde la luna llena seguirá influenciando. Una excelente manera de transmutar es mediante el movimiento. Puede ser el baile, el ejercicio, el manejo de energía mediante el tai chi u otra disciplina. De igual manera, todo lo que tenga que ver con la creatividad, el arte, para poder beneficiarnos de estas influencias, ya que esta luna llena potencia las cualidades de cáncer, que como se sabe, es un signo muy intuitivo, meticuloso, regido por el elemento agua. El agua es ese enigmático elemento capaz de transformarse y de cambiar su estado. Es importante que seamos como el agua para transitar este año. Tener la capacidad de transformarnos, adaptarnos y encontrar caminos para salir adelante. Pero también detener los pies en la tierra. Este día 6 tenemos al agua y a la tierra elemento de Capricornio. Así que en esta ocasión te propongo un ritual mágico con tierra, agua y aire. Y por supuesto, con la ayuda de nuestra dama de la noche, nuestra reina de la noche, esa poderosa luna llena que potencia nuestra magia. Algunos no podrán hacer este ritual el día 6 porque es una festividad que, al menos en México, tiene mucha relevancia. Se parte la rosca de reyes y los niños reciben regalos. Entonces, es otro de esos días en donde los compromisos sociales y familiares no faltarán. Pero si no puedes realizarlo el día 6, lo puedes realizar el día 5, el día 7, el 8 y el 9 de enero, ya que aún tendremos una buena influencia lunar. En cualquiera de esos días lo podrás realizar. Para este ritual solo necesitas agua lunar, tierra o arena fina y una varita o palo de madera delgado y, por supuesto, toda nuestra intención, nuestra energía, nuestra fe y nuestros decretos. Este ritual se puede hacer a cualquier hora del día y lo dejarás todo el día y la noche a la luz de la luna y a la mañana siguiente lo concluyes. Por ejemplo, si yo hago mi ritual a las 3 de la tarde del día 5, lo dejo allí toda la tarde, la noche y la madrugada del día 6 y en la mañana del día 6 lo concluyo. Este ritual mágico consiste en lo siguiente, ya sea en un recipiente, en una maceta o en la tierra a cielo abierto, ya sea en un parque o en tu jardín, vas a escribir con la varita de madera o palito de madera tu nombre completo. Escríbes en la tierra, yo, Raquel, ta, 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 ta y escribes tu nombre completo y luego escribirás, recibo prosperidad, bendiciones y todo lo que pido aquí y ahora. Ya que lo escribes en la tierra o en la arena fina, decreta en voz fuerte, enérgica, con certeza y llena de fe todo lo que quieres en tiempo presente, en afirmativo. Es decir, tengo excelente salud, tengo mucho dinero, tengo el mejor trabajo, etcétera, etcétera. Ya sabes cuál es la idea. Aclaro, lo que decretas ya no lo necesitas escribir. Que sean tus palabras, el poder de tu voz, las que vuelen por el éter y se lleven el mensaje. Otra aclaración es que lo que escribes no tiene que quedar perfecto. Si lo haces en un recipiente, puedes escribir encima de tu mismo nombre lo que sigue. De hecho, en la arena, que se mueve mucho, incluso desaparecen las letras. A mí, en lo personal, me gusta más la tierra porque queda más compacta. Me gusta hacerlo al aire libre, en un parque, al pie de un árbol y del árbol que más me gusta. Allí lo escribo y allí queda. Una vez hecho esto, agradeces de corazón y lo dejas allí hasta la mañana siguiente porque queremos que esta luna bañe nuestra huella escrita con su poder. A la mañana siguiente le ponemos un poco de agua lunar. Eso sí es bien importante. Tiene que ser agua lunar y decimos, agua que da vida, agua que viaja por el mundo, haz que mi magia sea un éxito rotundo. Este es un spell, es un hechizo para sellar tu ritual y darle más poder. Y como siempre lo aclaro, los spells o hechizos de preferencia tienen que rimar. Ya luego de esto, agradeces tres veces, gracias, gracias, gracias y das por sellado el ritual mágico. Es muy probable que lo que escribiste se borre con el agua, con el agua lunar. Y está bien, este es un tipo de ritual mágico que está diseñado para viajar por el éter, con el aire, la tierra y el agua, en este caso. Mira, cosas bellas suceden con esta magia y tiene una larga duración. Es tan sencillo, sutil, que recibirás bendiciones, ya lo verás. Si puedes hacerlo al aire libre, mucho mejor, pero si no, como te digo, busca un recipiente en donde puedas poner tierra o bien arena fina. Si tienes manera de conseguirla o vives en un lugar en donde tengas disposición a la arena. Si no sabes qué es el agua lunar o cómo hacerla, dejo el video en la sección de comentarios para que la hagas. Siempre es bueno tener agua lunar a disposición. Si lo hiciste en maceta o en un parque o en tu jardín, no necesitas hacer nada más. Si lo hiciste en un recipiente, entonces simplemente regresa a la tierra o la arena a donde pertenece. La pones en alguna maceta o la pones en un jardín. Es decir, es regresar a la tierra lo que es de la tierra. Yo deseo de todo corazón que este ritual mágico traiga a tu vida cosas muy bellas. Que tengas un maravilloso día. Hasta la próxima.